Hola y bienvenidos fans del video game, soy Leviato y estamos aquí en Resident Evil 2 continuando donde lo dejamos Toma ya, pues matarnos no dan nada Y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio y llegamos hasta Ashley que nos lo habían raptado los no vistadors Y ahora hay que matar al verdugo que por algún motivo Salazar no había considerado óptimo mandar a que viniera por mi Antes de estar aquí, justo en este lugar donde puedo acabar con él Así pues, vamos a acabar con él de un golpe, vale, porque me da bastante pereza el bicho como tal Eh, se lo puede matar normal, en el modo, creo que en el modo difícil es imposible, puede ser En el modo más complicado sé que no le llegué a matar porque no había suficientes trastos de frío como para matarlo Entonces, por cierto, llevo esto cuando en realidad quiero llevarla, o sea, debería llevar el lanzacohetes, pero da igual Alien El octavo pasajero Eh, seguramente me haga darle a XC muchas veces Así que Le daré a XC las veces que haga falta ¿Juega ascensors? ¿Vega ascensors? Sí, no responde No debe haber corriente Vale, quiero establecer la corriente Tacatá, 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 etcétera, etcétera Vale, sí hay que matar al bicho, y para matar al bicho hace falta tirarle el hidrógeno líquido, que está aquí Puedes tirar el hidrógeno líquido y entonces Eh, nitrógeno líquido, ay, nitrógeno, perdón No, no, hidrógeno, nitrógeno Le tiras el nitrógeno líquido, se pone nervioso y le matas Y solo en ese momento le puedes hacer daño En el modo muy difícil, tengo entendido Que en el modo muy difícil no le puedes llevar a matar porque incluso con toda la munición que llegas a tener ¡Oh! Incluso con toda la munición que llegas a tener No te da, o sea, no te da para matarlo Tengo entendido, no lo sé Pero si usamos la... Espera, no, es para aquí Si uso simplemente la... El lanzacohete, lo bato un golpe y ya está ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a matar de un golpe y hacer la mano Por suerte eso me está pidiendo esto Tengo una mano cerca del X, eh, del XT Por si acaso Pero bueno, debería ser bastante sencillo De matar ¡Eh, XT! Vale, le damos al botón primero Nunca entendí esto porque ocurría A nivel... Cuatro minutos aproximadamente Vale Luego recogeremos todo lo que haya Abrirnos la compuerta Va a tardar un rato en abrir Y ahí está el bicho ¡Hola, bicho! También se le puede matar, creo que sin... Si le pegas en la boca Le puede matar sin todo el rollo del... Vale Cargamos Hasta la próxima Ya está Ya digo que en el modo fácil y tal le puedes matar simplemente con... Con balas normales Con balas normales Pero... Da igual Pues... O sea, la idea es pasar de él La idea es esquivarle constantemente hasta que finalmente te vas Pero es que cuando está por aquí suelto y no hace lo de las caídas es un horror Porque te puede dar muy fácilmente Bueno, ha estado bien Ha sido tan fácil como esperaba, pero... Si, es muy guarro usar lanzacohetes en este... Es un truco de speedrunner De hecho creo que gasto más dinero usando el lanzacohete O sea, comprando la joya de la conga que te da la usas para la corona entera Que de hecho la tengo Uy, perdón Y... Sigo creyendo que es más barato el... Es eso Además lo que te queda así no es la munición Es el... De tanques de hidrógeno Que hay cuatro, creo Entonces por mucho que le metía Seguía con un montón de... O sea, seguía vivo Cuando me lo pasaba en la Wii, digo Yo no tengo que demostrar nada Este juego ya me lo pasa muchas veces Ala, vámonos Ahora me pondré un arma o algo Pues voy... Voy sin armas Ok, pues nos vamos a... Ostras, es verdad Para cuando llegue a este punto Se supone que ya hemos... Visto En este punto ya sabemos quién es Krauser Pero es que nunca lo he entendido, o sea El Resident Evil Dark Side Chronicles llegó antes Que... Ah, en serio, este es el capítulo Ojo, qué triste Llegó antes que... Que el cuatro Porque si no ¿Cómo sabían entonces quién era Krauser? En fin Como sea Una espinela Que te voy a vender Porque no eres muy buen Eh, yo ahí veo más balas Pues ahí hay balitas Notas de Luis parte 2 Bueno, en la parte 1 no la asaltamos Que estaba en las jaulas de las bichas esas El primer gobernador sepultó a las plagas en lo más profundo del castillo Para ocultar su existencia Cuando Salazar los desenterró Nadie creyó que fuese capaz de hacerlas y revivir Y no aparentarse más que unos inofensivos restos modificados Todos sabían Que los parásitos no podrían vivir por sí solos Sin el soporte vital de un huésped Pero cuando Salazar y sus hombres excavaron los restos Fue como si las plagas hubiesen estado esperando De ser descubiertas para resucitar Varios años después Comenzaron a darse casos de convulsiones Entre los habitantes que habían colaborado con las excavaciones Un día repentinamente Esas personas se transformaron en las bestias violentas Con el tiempo se supo que eso había sido provocado por las plagas Aunque modificadas habían logrado sobrevivir A lo largo del cautiverio Estando en un estado de hibernación celular Y adoptando una forma similar a esporas Aparece que durante la excavación Los habitantes del pueblo Indaran las esporas Que se reactivaron dentro de sus cuerpos Así fue como las plagas volvieron a la vida Mientras escribo esto La excavación de las plagas continúa Solo Dios sabe cuántos de estos seres En violones han sido despertados Por no mencionar que han contado el número de ganados Al que habrán dado el lugar Hay que poner fin a estas actividades Sabernantes Millones de personas en todo el mundo Se convertirán en víctimas En esta secta de esquiciados No se detiene a tiempo Aquí metieron lo de las plagas Por decir La Umbrella ya sabemos todo lo que puede hacer Y en vez de meter otro Tyran En vez de meter todo el rato lo mismo Vamos a inventarnos otra cosa Por eso las plagas es una cosa Incluso antes de Que venía incluso antes de ¿Qué te puedo vender? Momento Esto se combina No sé si falta Creo que falta una joya Sí, creo que hay otra joya Por ahí Pues al caso no se la vendo Pues eso Además que Luego la de las plagas Da juego para Resident Evil 5 Prácticamente son las plagas De nuevo Te quemaste Luego veremos a ver Si entre todos somos capaces De entender la historia De Resident Evil 6 Porque no tengo ni idea O sea De los gameplays que he visto Pocos No tengo ni idea De que va la historia Bueno Eso es lo de la dinamita Y tal Que tampoco hace falta La dinamita Por cierto Si tienes el lanzacohetes Puedes destruir la roca Y ir directamente Lo cual es gracioso No tengo mucha munición De esto Pero vamos a gastarlo Un rato Venga Total es Le decía gratis Pero no Ay, no quería que te cayeras Aquí había un salvador ¿Verdad? Aquí había un Un pavo en motosierra ¿Verdad? Estoy bastante seguro Estoy bastante seguro Que aquí hay un tío Con motosierra No sé si más adelante O como Pero aquí hay un pavo Con motosierra Hola Perdón Te has roto el cuello ¿Eh? Bueno Aviso a nave Bueno A ver No tengo claro Lo digo ya Luego lo repetiré Más veces No tengo claro Si el Resident Evil 2 Remake Vale Cuando estoy grabando esto Aún no he salido Pero ahora mismo Es como verano No sé cuándo es El Resident Evil 2 Remake Seguramente Lo haga fuera De la serie O sea Fuera de la serie Normal No lo grabe como Serie aparte Lo haga en directo Y ya está Entonces No sé si ya Lo habréis visto O no No sé si Ya lo habré grabado O no Pero eso Que no va en Joven No le da la dinamita Si la se da dinamita Mola más Ahí es Ay Vale Leche Seré imbécil Si el motosierras Vendrá ahora Primero hay que darle A esto No Joder Como Como mola El saltito ese Y ahora se queda Sin corriente Creo que la dinamita Y una de las dos llaves Son los dos objetos Clave Que puedes dejar En tu inventario Todo el juego ¿Está ahora El motosierra? No Ja, ja, ja No está aún No parece Eh Tranquilo amigo No, 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 no Estás muy cerca Ya es lo que te dé la gana Bueno Bueno, si miramos aquí No he mirado Las plagas están Sobre estas rocas Parece fosilizado O modificado Esto parece que Tienen que estar muertos Acabas de leer que no Pero bueno, vale Bueno, en realidad Están en forma de esporas Simplemente aquí O sea que en realidad El lío las está inhalando Pero como ya está infectado Pues da igual Ahora viene el El chunguito Ahí está El jugador intensito De LOL ¿Cómo hacemos esto? ¿A las malas o a las buenas? Es verdad No, se me hace tan raro No tener la Oigo Mal por mí Un momento A ver Ustedes me disculpan Caballeros No se han quemado Entre ellos Eso molaría bastante Vamos a optimizar En realidad No quiero que quede El de la motosierra Sigue vivo, vale Oh, oh Ese no era mi plan Ese sí En serio Que ahí no puedo llegar Anda Le he mandado a Tunte Pues es inalcanzable ya Qué guay Bueno, o sea Guay no Cago en la leche Pero Curioso No, ya no puedo llegar Jope Qué mierda Eso me pasa por ser un Por ser un triquiñuelas Intentar matarlo A la fácil Ueh Ojo que mal Solo tenía pesetitas Yo quería pesetitas No habrá pesetas Para mí No Jarl Jarl Jala Ahí aún queda este Jala Se acabó Qué bien Balas de magnum No tengo la magnum Eh Oh Vale Siguiente Zona Fase Lo que sea Se puede matar a los dos Vale En total hay cuatro gigantes En Resident Evil Se puede matar a los dos Pero O sea Con balas No es algo imposible Hacer Pero yo voy a hacer Solo a uno El otro lo voy a hacer Como está Pensado Oh oh Mal Bastante Bastante horrible esto La verdad Se me han separado De los mares Están juntos Todo el rato Se me han separado What? En serio? Si estaba lejos Es que se tiene que cerrar eso Joder Es que estamos muy separados Ahora A ver A ver Ahora A ver Ahora tío Ahora Adiós Ahora me tengo que no acercar Hola Hola Eh, CX, ¿no? Vale A segundo creo que no puedes tirar Uh Ni me acordaba Ese movimiento no existía en mi cabeza Oh, oh Espera, me tengo que curar, si no me muero No me ha cogido, eh Uy, C No, me equivoqué, botón Hola, si te equivocas de botón te coge Primera noticia Este se puede tirar al avallo, creo que no Tengo entendido que dice que el mecanismo está destruido o algo así Me está quitando mucha vía, tío Este combate es fácil O sea, son dos gigantes y ya está Estoy haciendo el imbécil, ya me lo merecía What? Estoy vivo Ok Lo que tú digas Jope Por suerte Lo voy a matar así ¿No? Cacharo este no funciona ya No Oh, Dios Por favor, ya, eh Tío, no recuerdo con tanta vida, de verdad O sea, por favor O sea, por favor Ya o qué Adiós Madre mía Mal, eh Jope He perdido un montón de cosas Por nada En fin Jope Me he quedado desnudo, tú Sin balas de esto Sin balas de esto Básicamente, vaya pistola y escopeta La escopeta es que casi no la he usado Vaya hombre, gracias Bueno, pues me la voy a tomar No sé Y esto Ay, Dios santo Vale Por aquí he venido Vamos a recoger menos lo que haya por aquí Lo del fuego es que solo lo puedes usar una vez Y solo va a haber un gigante sobre esta a la vez Nunca van a estar los dos Así que eso Ojo, que desastre Lo he hecho muy mal, eh Pero bueno La escopeta es que no le quitaba nada No parecía que le quitara mucho Oh, Dios, no Oh, Dios, no Vale, vale Esto ya Ya de antemano Un momento Vaya Vaya Si, dais el mismo asco Voy a pasar de vosotros olímpicamente Adiós No dais tanto asco como lo he recordado Creo que hay un momento que sí que hay que matar a algunos Obligado ¿Hay algún tesoro aquí? No, no Puedo pasar olímpicamente de todo esto Vale Muy bien Oh, Dios Bastante injusto, la verdad Seguramente muera Eh Vaya Que útil ha sido Eh, muy útil Vaya Vaya Me sorprendo de lo justo que es Bueno, pues ya está, se acabó Qué explícito No recordaba esta parte complicada Pero No sé Son un montonazo Y es tanto asco, ¿no? No sé A lo mejor soy solo yo Pero no sé Dan como mucho asco, ¿no? Que sí que por poderlas puedo ir matando Pero Ay, me ha cogido Me ha dado a Bel Si les das en el cielo O sea, si les das en el aire Mueren instantáneamente, ¿eh? Aunque caigan al suelo Pues mira, eso es bueno saberlo O sea, aunque caigan al suelo Si les das en el aire Mueren Mueren Directamente Qué cabrón ese Entonces, si vuelan mejor Ese no va a volar No, no caigas Ahí En la boca Le he matado un golpe Sí, pues parece mucho mejor Ir matándolos Conforme vengan No dejar que se acumulen Es verdad No me acordaba Que si vuelan Cualquier bala Los mata Mira, ahí hay uno Está muy lejos ese ¿Podré? Son tres Uf, pensaba que me hacía la doble Ahí está Hay más Mira, uno Mira, están allí Han dejado las cosas Voy a pillarlas Y así Parece que No creo que sean infinitos Pero parece que van saliendo Conforme te acercas a zonas Vale Me están siguiendo unos cuantos Ah, ahí va bien Sí Ha ido bastante bien La verdad Esperaba No sé Un resultado Ahora sí Si lo haces poco a poco Sí Vale Entonces es culpa mía Voy a ir rápido Id lento, niños Vale Este es el segundo Falta el primero Que nos lo hemos saltado Ojo, cuidado Ojo, nieve Cuidado, barro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Mira lo Maravilloso Perfecto Faltan los que aparecen Cuando pulsas el botón ese Y ya está Creo que es la última vez En todo el juego Que vamos a ver a los novistadores Así que Bien Tenían que despedirse De una buena manera, ¿no? Ya no ha aparecido Antes de darle siquiera Bueno Y ahora el poder De la luz solar No estoy seguro Que eso funcione así La verdad Además En el caso De que esto funcione así De verdad ¿De verdad creéis que la mejor forma De abrir una puerta Es derritiéndola? Y si os apetece otro día Cerrarla, ¿qué? Wait for it Queda uno vivo ¿Esto suele dar un montón de munición? ¿Aún quedan? ¿En serio? ¿Aún quedan, tú? Bueno, ya no son mi problema Adiós Ya no me siguen, creo ¿O sí? Creo que recordé Que había cierto punto En el cual no te seguían más Pero mira, oye Eso ha sido gratis Así que bien Siguen quedando Y a los Venga Por los viejos tiempos Nada, dan igual No hace falta gastar Vagas para nada Sí Este es el que da miedo Vaya, aquí había un interruptor O algo, ¿no? Sí Eso hacía que uno de los dos No dejara de caer Si no, no te puedo pasar Que ahora es bastante miedo Porque ¿Dónde te paras? Como estabas inclinado Y tal Te puede fallar la perspectiva Pero oye, no pasa nada Vale Hemos llegado aquí Estaba aquí la joya de la corona Sí Insignia real Estaba la corona también Bien Próximo camino Capítulo El No recordaba que fueran tan O sea, que de un capítulo a otro Fuera tan poco espacio De tal Que tal Da igual Pero no sé Creo que este es el mejor sistema de inventario Que ha tenido un Resident Evil Carta de Hada Una vez en un huevo de plaga de eclosiona Es casi imposible extraerlo del cuerpo Pero si todavía no lo ha hecho Pueden autorizarse con medicamentos En la última instancia Puede estirparse quirúrgicamente Antes de que se convierta en adulto Pero no será fácil El riesgo ha muerto Durante la operación Es muy elevado Que os sepan Lo vincularon al huevo a chica Antes que te subas a cerca Habrías prepararte para lo peor Vale Ah ¿Hay algo aquí? No Ay, espera Si podemos hacer la corona Ya está Coronelos Hazard A ver Toma Una lágrima Seis ojos verdes Tres azules Perdón Tres ojos Tres azules Y la corona Creo que es el objeto más caro La corona O sea, la faro ¿Dónde te voy a comprar la mina Del lanzamina? Para tenerla Como no la tenía ya Como la vendí Toma ya No sé si la tengo a tope No, me queda una de capacidad Esto también Vale Ya, ya está Pues recuerdo Será porque he pillado menos dinero Lo que sea Pero recuerdo más Ser Uy, porque he grabado Recuerdo más que era en plan Llegabas a un sitio Y lo compraba todo Y tenía dinero para comprarlo todo No sé por qué Bueno, también Si mejoras la capacidad de un arma Cuando la tienes vacía Te regalan toda la munición completa Así que 200 balas gratis Lo cual está muy bien Por eso es eso De no recargar armas Que no vais a usar en el momento Pero tampoco O si sabes dónde es Pues la usas Que no hace falta hacer Mis maxines Hasta ese punto En este juego, ¿sabes? Pues tengo ganas del 5 Pero es que antes del 5 Viene el Revelations Que también le tengo ganas La verdad es que tengo bastantes ganas A los que vienen a continuación Y no he llegado a hacer eso Hostia, no sé si soy muy listos, ¿eh? Que yo no sé mucho de De tal Pero, jope Vale, a ver Ahí no hay nada, creo, ¿no? No Ahora subimos aquí ¿Cómo hacemos esto Para que sea bonito Y óptimo? ¿Una granada? Una granada O un O una mina No sé Vamos con una granada Más Rudimentario Allá que va Y los que queden Voy a llevar Para si ya está Había quedado Don Joselito Ahora ya está Hay más peseticas Más peseticas Más peseticas Más peseticas Más peseticas ¿Dónde guarda los cofres? Por cierto Bueno, por ahí no se puede ir ¿Vale? Por donde Por donde es la puerta principal No se puede ir Porque falta una cosa Así que vamos a ir a por esa cosa Primera Directamente ¿En el pozo había algo? No me suena, ¿no? No puedes ni saltar, ¿no? Ni nada Vale X Qué buen botón Para girar una cosa En todo caso C Que es como redondo Se puede leer Adelante ya Pero acende al león ¿Algo hay aquí? Sí Hay un tesoro Conforme entremos Ah, no Es abajo Vale, vale, vale Nada, no pasa nada No es aquí Es abajo Sé dónde está Sé dónde está Esta zona Que es bastante de mierda Solo un poquito Eh... Ay, lástima no tener Muchas balas de rifle La verdad De hecho va a ser un problema Bueno, ese es Eso es Vale, no Es solo un Don Salvador No es un Super Salvador Los Super Salvadores No salen Como tal ¡Uy! Qué mierda soy Vale, hay que esperar Que venga y le das un tiro Le das un tiro gratis Y entonces viene a por ti Y se queda bugueado O algo así No sé De hecho ahora lo puedo matar Con esto Pues se queda ahí Creo Que no avanza de... Que no baja la escalera Se queda ahí Tenía cara de concentración Yo lo digo Qué guapo Qué guapo eres Además cuando deje Que suena la música Sabemos que está muerto O sea que son todo Ventajas No baja Es la cosa Sabe manejar una motosigra Pero no entiende El concepto rudimentario De la escalera Así que no baja Tiene mucha vida Eso sí Uy, no me acordaba de ti Calla Cetro de la corona Siempre pensé Que el cetro de la corona 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 Cetro simplemente Nada Lo vendes y ya está Siempre pensé Que a lo mejor Tenía una gema Que se ponía en la corona O algo así Pero no A ver Que no ha muerto El niño este Ha muerto del... Vamos por La... El golpe El simple disparo De la cacharra esta Le ha dejado Tonto Luego ya ha sido La expresión La que le ha dado Pero No está muerto Ahora sí Me sorprende La vida que he tenido Venga Buenas tardes Llave de la mina Ay, de aquí subía gente No, algo así No sé Me da igual Dios No me acordaba De ti No estabas en mis planes Amigo En absoluto No estabas en mis planes Distas bastante De mis planes Distas bastante De mis planes Mierda A ver un momento ¿Ha muerto? No No ha muerto No ha muerto No ha muerto No, 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 no No ha muerto, ¿verdad? Tampoco Espera Ya No ha muerto No ha muerto En serio This is a problem Ahora Ya está Madre mía No me ha acordado No me ha acordado Que había dos ¿Qué probabilidades había De que hubiera dos tíos Con motosierra En un área tan pequeña En fin Ha sido rápido Endoloro Me he quedado sin explosiones Pero Bueno Tengo unas cuantas Ajá A ver si hubiera mejorado Ahora El este Me hubieran dado Municiones gratis De hecho Podría haber huido De todos De estos Pues O sea Podría haber pasado Al lado del Del motosierro Y haber seguido Pero ¿Qué más daba? Ué Llave de la mina Ay, Dios Pues no creo que lleguemos No No llegaremos hasta Ashley En este episodio Llegamos en el siguiente No pasa nada No Quiero mirar el mapa Perdón Vaya Me suena esta sala Pero es que hay arañas Ahora No pasa nada Porque tengo entendido Que puedo hacer así Y se mueren Ya está Muy difícil ha sido Ahora viene una parte Divertida Bu Madre mía Si me queda la isla Si me queda Me queda este juego Un rato largo Me queda bastante Me queda It Es verdad Ni me acordaba De que estaba It No puedo subir aquí ¿No? Se hace con un tiro No puedo ir No puedo ir Siempre me he hecho gracia los que se tiran antes ¿Por qué se tiran antes? No se sabe ¿Qué mueve estos vagones? Qué fuerza impulsora Un momento Quiero coger eso Ah, me dejó munición ahí No sé si se va a quedar No voy a ir esta ahí Ahora sí Me voy a dar contra una madera, ya verás En realidad iba a apuntar Nada, ha sido una verdadera salvada Ostras, no me acordaba de ti Pero es un problema Eh, no, no puedo hacer eso No me acordaba que estabas aquí ¿Cómo puedo mantenerte a raya hasta que Salgamos? Ha muerto el salvador Sí, ese es su botín Ahora porque estamos en una curva Muy pronunciada Si no, no saltaría No, ya no me da tiempo, creo X, C X Y X And What? ¿Perdón? ¿Qué me estás contando? No puedo repetirlo todo En serio En serio Mentira Si le estaba dando a la X No le podía dar más rápido What? ¿Qué ha sido esa mentira, tío? ¿Qué ha sido esa mentira? En serio, eh ¿Qué ha sido esa mentira? ¡Qué mentira, tú! Qué injusto Justo Justo Me molesta un montón si le he dado No podía darle más rápido Hay un bug con el que este trayecto Lo puedes hacer entero sin O sea, a pata Sin carreta No llegan Bueno, también podré matar al salvador de antes O sea, el truco es ir matándolos para que vayan cayendo encima de la carreta Y te llevas el loot, pero da igual Eso ya es muy específico Ala Se ha muerto salvador Pues me voy a la parte de adelante Perfecto Las voces de una tumba que se oye Entiendo que son los enemigos que han spawneado Pero que no han Que no han O sea, los que están en la vía ahora mismo Bastante miedo me da esto Venga, venga ahora, tío No No me lo creo, tío En serio Bueno, pues Pues no voy a hacer nada más en este episodio En serio ¿Qué me estás contando? What? ¿Por qué? Bueno Porque me he equivocado de tecla Fácil, pero Ojo que asco ¿Ha caído dentro? No Jopi, no me lo creo, tío Me he equivocado de tecla Mola bastante Perdón Ostras, no me acordaba Que ese tío tenía motosierra Sí Y han entrado Esos dos Nada O sea, hay dos Con motosierra ¿Cuántos doctores salvadores hay en total en el juego? Pues habrá Siete, ocho Vamos, por favor No me quiero equivocar ahora X, T para saltar Y luego entiendo que la X La tercera vez que hago este trayecto Ya no lo voy a hacer más Oh Esto puede romper con el cuchillo Es una pasada Haces Oh, no se había visto Me ha saltado uno Venga, ya se acabó Ha estado bien Venga, venga, venga Yo puedo, yo puedo, yo puedo Ánimo, ánimo, ánimo X, T y luego la X X, T y luego la X Vamos, vamos Uff Qué susto Me he pensado que me volví a caer Vámonos A hacer la mar Oh La ofrenda al león Todo esto para nada O sea, no hemos hecho nada Porque por aquí se sube y ya está Puede ser Que hubiera un tesor por aquí o algo Yo Todo esto es para dar una vuelta Bastante tonta, la verdad Y esto es el pozo, ¿no? ¿Puede ser? Sí Este es el pozo Que se abre Antes estaba cerrado Por conveniencia al guión Vale, cuando pueda grabar Lo dejamos En cuanto se me permita Dejar de jugar Dejaremos de jugar Bien, pues justo ahora Perfecto 35 de aciertos Perfecto Porque He disparado al azar Oye, según queda la estatua Y todo Si es que aún queda un montonazo Qué horror Bueno, lo dejamos aquí Ala, un saludo a todos Hasta la próxima Adiós